Whatsapp actualiza con nuevas funciones y ahora te lo voy a enseñar aquí en mi teléfono personal vamos a ver qué funciones nuevas nos trae Whatsapp y eso significa las funciones que pronto recibirás tú no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este vídeo e iniciamos rápidamente con este vídeo como pueden ver este es mi teléfono personal el Honor Magic V2 y voy a ingresar a mi Whatsapp para que ustedes puedan ver las novedades que vienen con esta última actualización estoy seguro que ustedes también van a tener estas novedades y si quieren tenerlas antes así como yo solamente tienen que inscribirse a la opción beta en un vídeo anterior también les enseñé algunas de las novedades que ya muchos de ustedes tienen porque ha llegado ahora absolutamente a todos como por ejemplo esta opción que cuando deslizas hacia abajo te aparece el todos los leídos y grupos esa opción yo les enseñé hace meses si no me equivoco y ahora les voy a enseñar las novedades que ustedes tendrán o que pueden tener si es que se suscriben a la opción beta de Whatsapp pero mucho me lo habla ahora vamos a qué funciones nuevas tienen por ejemplo aquí vamos a la opción de novedades que es donde nos aparecen los estados cuando estamos aquí en la opción de estados ahora nos aparece algo bastante interesante y es que voy a ingresar aquí a subir un estado y una vez que estoy aquí para subir un estado vamos a darnos cuenta de lo siguiente y es que si yo escribo algo en la descripción del estado por ejemplo voy a escribir hola y selecciono el texto se van a dar cuenta que ahora me aparece esta opción que dice negrita que por lo general es edición de texto y es que si ahora ha llegado el poder darle formato al texto dentro de los estados ahí ustedes pueden ver me aparece cursiva tachado y mono espaciado y están 100% funcional ahí está tachado y me aparece ahora el hola entonces ahí ustedes pueden ver que ha llegado una función nueva que vamos a tener absolutamente todos depende de ti si lo quieres tener de aquí a un mes o lo quieres tener ya recuerda ir al modo desarrollador beta en tu Whatsapp y si no sabes cómo hacerlo pues déjame aquí un mensaje en la opción de los comentarios Fer Zavala enséñame a cómo ser desarrollador beta o beta tester en Whatsapp y te hago un video bien facilito cómo hacerlo incluso cuando el programa esté cerrado vamos con la siguiente función nueva que nos viene ahora en Whatsapp y es la siguiente y es que si vamos por aquí a esta opción de la pestañita este truco lo voy a hacer también un reelcito así que vamos a ver dónde lo viste primero aquí en el video de YouTube o en los videos cortos vamos aquí a esta opción de enviar mensajes dentro de la opción de chat y mira qué es lo que sucede ahora me aparece este título lo puedes ver en línea recientemente aquí puedes ver quiénes estuvieron conectados recientemente cómo está funcionando Whatsapp no lo sé si aquellos que se han puesto no mostrar la conexión también aparece aquí no lo sé pero aquí podemos ver quiénes estuvieron en línea recientemente y ya luego te aparece tus contactos de Whatsapp en orden alfabético entonces tenemos esta nueva función que Whatsapp está integrando vamos con la siguiente porque si chicos hay más funciones nuevas y es que vamos a ingresar a un chat y ahora nos aparece cuando nos envían una foto o video esta opción de aquí, estas flechitas ¿para qué sirve en Fersabala? con esta opción tú puedes enviar directamente esta foto o video a tu estado o la puedes reenviar a algún contacto solamente haces tap allí y ya puedes enviarlo a tu estado o algunos contactos que te aparecen como tus contactos frecuentes y tus chats recientes ahora está dividido de esa manera no sé si antes lo estaba pero ¿qué es lo interesante en esta flechita? es que antes no aparecía allí simplemente tenías que mantener presionado el mensaje y esta flechita te aparecía en esta parte superior como tú lo puedes ver sino que ahora ha descendido hasta esta parte de aquí abajo pero tranquilo que las nuevas funciones no terminan ahí ahora te voy a decir las mejores y es la siguiente y es que antes para reaccionar al video o imagen que te enviaban tenías que mantener presionado y luego presionar alguna reacción sin embargo eso se ha acabado y ahora te voy a enseñar junto o incluso si querías mandar un comentario de esta imagen tenías que deslizar así y escribir tu comentario y de esa manera te aparecía la mención aquí o incluso podías mandar un audio pero esas opciones ya son del pasado chicos porque ahora viene esta nueva función y es que cuando te envían un video o una imagen quieres abrir para ver la imagen en su totalidad de esta manera y date cuenta que es lo que te viene ahora las reacciones aquí abajo puedes enviar tu reacción directamente y ya está cuando sales ya enviaste tu reacción o incluso cuando tú estás viendo la imagen puedes escribir el comentario rápidamente hola e incluso ahí vas a ver que ya hiciste la mención sin necesidad de estar jalando o sin necesidad de estar manteniendo presionado y escribiendo un comentario una manera mucho más fácil que Whatsapp está integrando ahora en sus dispositivos y si te gustó este video no olvides darle manita arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y cuéntale cuál es tu función favorita de estas cuatro actualizaciones y si quieres tenerlas así de rápidas como las tengo yo no olvides dejarme un comentario de cómo ser un testeador meta de Whatsapp conmigo será hasta la próxima recuerda soy Fuerza Mala chao chao chau